Le damos este y falta por terminar otro rasgo que está... No, una vasija. ¿Así ya? Creo, no vi un verso. Sí, éste... Época más o menos igual. Este... Estratografía... Esto, perdón. Ambos... Boca de entrada de ambos rasgos. Sienta por misma estratografía. Este, paritas. Según Luis, éste tumba, más o menos la última, muy reciente en Macarcas. Por eso creo que éste tumba es más o menos. Y aquí... Ah, bueno, también aquí, ése es el fondo de otro rasgo que tenía. Yo traje fotos de estos rasgos con los espeletos todavía dentro, ¿sí? Y con Rafa fue buscando. Es el informe que mandé a la Nashi. Es porque hice una lámina compuesta ahí. No, pero no se hable en el... Pues ahí ya, cuando estás parado, tiene la boca. Ya es lo que se hable en el... Sí, sí, sí. Y ahí está la bóbera. Y de aquí, por allá sigue la bóbera. Sí, sí, sí. La bóbera, por favor. No, es la bóbera. Sí, sí, sí. O sea, no, este escalón es especial. Ah, sí, o entonces, en ese sentido, sí. Ya se hable en el... Porque te lo hicieron en el... No, no, no. ¿No, no. No, no. No, no, no. Sí, sí, sí. Es muy diferente, pero se trata más bien de recolectar muestras de cada tierra y observar la textura, el contenido general. Y eso es como Coichi más o menos va demostrando las diferencias. Por ejemplo, esta tierra tiene un componente amarillo. Y además uno a veces tiene conocimiento sobre la cerámica, uno solamente observando la cerámica, por ejemplo, de cada uno, uno puede decir, ah, bueno, sí, no, cambia la cerámica a la misma, es una herramienta que uno puede usar. Pero por lo general son observaciones de la textura, el color, la porosidad, la dureza, etc. Y entonces se define cada capa, se le da un nombre y entonces se trata de relacionar cada uno como una unidad de personal diferente y así es como se establece una estrategia. Bueno, este, algunas casi no tienen espesor, bueno, aquí, en serio, algunas no tienen espesor, no, no, o sea, Coichi, por ejemplo, en la parte del río del cerro, él estaba estudiando unos concheros. Concheros es un basurero de conchas, pero tiene artefactos, ¿no?, y tiene también mucha fauna. Entonces Coichi, este, para hacer la excavación, él se basó en el, en el, en el, en un criterio que es que cuando se acumula un conchero, ese conchero se acumuló paulatinamente. Y, este, pueden discernirse actividades de muy corto plazo. Si se asume que después de que ese conchero se acumuló, no han habido factores que han perturbado la composición del conchero, se deben identificar las conservaciones de conchas que le presentan tal vez producto de una comida, ¿no?, de una, ¿cómo se llama?, de una merienda, ¿no?, actividad de un día, de una semana, etc. Y, observando la, 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 la configuración general, él puede, mediante un corte estratigráfico y una observación de una superficie, él puede identificar cada una de esas concentraciones, establecer que el relleno de una tumba es diferente al color de la roca madre de su suelo. Es una ventaja, ¿no? Paquetes. ¿Alar? Sí. Pero, bueno, el conchero había destruido completamente el coso. Y, pero, cuando... ¿El coso estaba ahí abajo? Sí, 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 sí. Entonces, cuando estamos limpiando, nos percatamos, ¿no? Mucho cuidado. No, 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 pero, acá. Y, este, nos percatamos que... ¿Para ir por aquí, de donde sale a media? Porque si no se encuentro por aquí. Sí, nos percatamos de que estaba intacto. Por afuera. Y se ve, ¿no?, se ve los huesos largos a los lados y el cráneo. Este es un rocente de piso aquí. Qué vicio, ¿no? Tienen que poner una etiqueta ahí. Las vías la pusieron para ponerse el piso. No hay problema. Yo no sé cómo hacer eso para estar aquí todo el tiempo excavando. Todo el día trabajando aquí, excavando y dibujando. Ahora mírala. Yo lo miro porque es más de parte de la existencia. Inclina la casa así, ahí, ven. Sí, sí. Gracias. Me cae extraño. Me cae extraño. Ya no trabajo. No trabajan extraño. Voy a quitar la bolsa del sedimento. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias.